Música Música Hace, pues, 20 años, 20 fácil, ¿no?, de dormir soñando, Tony Hernández, ¿cómo estás? Soñando, de dormir soñando son como 22 años. Me acuerdo que a mí se me ocurrió hacer un reportaje especial nada más de esa rola, porque fue un hallazgo, un trancazo, ¿cómo? Ya no me acuerdo lo que me dijiste entonces, ¿cómo la construiste? ¿Te acuerdas? Sí, yo tenía una idea de hacer una canción, me tocaba mucho ir a esperar a mi ex esposa, Verónica, al club de amigos del Cuarto Camino, ¿no? Estaban en una onda del Cuarto Camino junto con otros músicos ahí, y yo iba por ella y lo esperaba, ¿no? Y escuchaba así de lejitos lo que se hablaba, lo que discutían, y a veces me tocaba entrar a las discusiones. Pedro Delfino, ¿no? Y Juan Tamés, Camilo, muchos amigos, ¿no? Yo lo sabía yo, ¿no? Debatiendo sobre la vida y qué sé si, si existimos y no, qué sé, los niveles de conciencia, ¿no? Y toda esta onda, ¿no? Y yo me los quedaba viendo, yo quisiera estar echándome mejor una jicama con chile, un helotón bien bañado, y eso es vida, ¿no? Que me ando preguntando que si los guerreros o así el camino a Exlano, ¿cómo se llamaba? El Castaneda, ¿no? Este, Juan, ¿cómo se llamaba? Las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan y toda esta onda, ¿no? Me regalaron en esos momentos, y me estaba acordando que me regalaron un libro de Castaneda, ¿no? Y lo estaba leyendo y me gustaba mucho, ¿no? Después me aplaque porque en el último libro dice que para ser un guerrero no necesitas ser tanto pancho. Entonces, que hubo tantos libros que se echó todo uno y al final el guerrero más fregón es el que no necesita meterse nada, ni hacer nada, ni vivir la vida como va, linealmente. Entonces dije, uh, que la, es tanto rollo que le hicimos. Pero estaba sentado y empecé a escribir. Yo quería hacer una canción realmente que hablara de mucha filosofía, ¿no? Pues ahí estaba cuestionándome, ¿no? La vida, ¿no? Y empecé a escribirla y la escribí al hilo, así de volada. Escribí, 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 escribí y me fui. Le dije, voy a hacer rap, voy a hacer rap, pero quiero hacerle con un rap de rock progresivo, con cortes en siete y un montón de cotorreros ahí. Empecé a escribirla así. De hecho, comienza, como soy muy disléxico, pues comienza, son 38 compases sin parar de cantar, ¿no? Entonces, y dije, y así tiene que ser, y luego tiene que ser ondulante, ¿no? La razón justa y procesadora, de lo correcto que seas a cada hora. Como si fuera un remolino, ¿no? Y empecé a hacerlo así y quedó así muy padre con un, en mi mente, atraía el beat y todo. Llegó a la casa el siguiente día al ensayo y la traía y me puse a tocar, a sacarla en do noveno, en, 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 si no, fue en mi noveno y empecé a tocarla en la guitarra, ¿no? Pero estaban practicando Campa y Cano en el cuartito, en el que grabábamos, ¿te acuerdas? Que grabamos ahí en la casa del cuarto mundo. Estaba practicando Cano en la batería y Campa en el acordeón y estaban haciendo como una versión rara de Cornelio Reina, de Mi Tesoro. Estaban practicándola de Mi Tesoro porque tocábamos en ese momento Mi Tesoro. Entonces era, nada me importa lo que me... Y yo no podía cantar porque se me metía la tonada de Cornelio, se me metía bien en Duerme soñando, como Cornelio, ¿no? Como Cornelio Reina. Y yo les decía, espérense, canijos, estoy haciendo una rola y... No, hombre, no, y seguían, y seguían, y seguían, y mi mente me mandaba a cantar como Cornelio, ¿no? Y yo quería cantar Duerme soñando, una cosa más acá, ¿no? Pero no podía porque esos vatos Campa estaban tocando Mi Tesoro y no me dejaba poner atención y yo cantaba como Cornelio Duerme soñando, ¿verdad? Y después me gustó la onda, le dije, a ver, dale, dale otra vuelta y dale, dale, dale este tiempo, y dale, y que sea como Candombe, y dale, y así empecé a cantarla. Y empezaron a tocar ellos, y empecé a cantar rápido, 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 y salió como hilo de media, ¿no? Y se la debo a la raza del Cuarto Camino, a Ospensky, a Gurdjieff, le debo mi canción. Y ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y no se juntaba entonces. Se juntaba Pedro, Iván, Arturo, los que son los mamíferos habituales, Camilo Mejía, varios se juntaban ahí a las lecturas del Cuarto Camino. ¿Cómo tú? Esa rola no se parece a nada. De hecho, es una canción que después yo definí que es una canción para la cabeza, para pensar, para la panza y para las patas. O sea, decía yo, casi todas las canciones de Peter Gabriel, que son filosóficas, o de Yes, o de varios grupos así más progre, son muy serias, ¿no? Y con cortes muy locos. Ves a Víctor Buten, a la onda del Free Jazz, y no te dejan entender la canción porque te estorba la música. Está un cote tan, 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 y pues es demasiado complicado a veces tratar de entender cosas así. Dije yo, bueno, ¿por qué no hago una que sea bailable? Y mientras estoy bailando la raza, de repente, que estoy cantando, o que estoy pensando, ¿qué onda con esta rola que estoy bailando? Que sea rítmica, ¿no? Es muy raro una canción que tenga estos rasgos filosóficos y que sea bailable, ¿no? Entonces, regularmente bailaban en ese tiempo la negra Tomás, la negra Nelly, ¿no? Cumbala. Y la idea del video, ¿por qué hubo dos o tres versiones, no? Hubo dos versiones, la verdad, este, había una película que se llamaba ¿Qué tal vida de perro? Este, del que hizo la película, se me fue el nombre del director que hizo la película de la historia del mundo, era un cómico, gringo. Entonces, yo tenía la idea de que hacer algo así como que medio filosófico, pero el director, que es Fernando Enke, dijo, tengo una idea de que era la vida, de un día en la vida de un perro. Como la vida de un perro, de un perro que trabaje en un taller mecánico y que él se empieza a solucinar la vida que es la vida, de un perro, ¿no? Y dije, pues va, total, ¿no? Nunca entendí eso yo, nada que ver. La verdad, si ya empiezas a verlo de otra manera, empezó a haber una relación entre el ser humano, como reacción a uno como persona, y con los perros, pero después cambió la idea, lo que hace que se desentienda es que la mayoría de los dueños de los perros se parecían a sus perros. Si te clavas en el video, los dueños se parecen mucho a sus perros. Hicimos un casting de perros y resultó que cuando llevaban al perro, para ver qué perro salía en el video, los dueños se parecían mucho a sus perros. Entonces, el vato del director dijo, wow, vamos a hacer esto, vamos a invitar también a los dueños de los perros a salir en el video, ¿no? Y ya cambió totalmente toda la idea de la... Comienza el perro que está así en un carrito de hot dogs y que es como un reloj y se eleva la vida muy rápido detrás de una reja, ¿no? La vida de que según esto somos libres, pero realmente nuestra vida es como una canica dentro de una caja de zapatos, ¿no? Que se puede mover libremente, pero en un espacio de 4x4, ¿no? Y así era la vida del perro en un taller, pero cuando ya metimos a los dueños, ya empezó, tiene otra visión. Y luego al final, quisimos hacer un playback, invitamos a la bodoquito, ¿no? Entonces, se nos ocurrió esta idea, a la compañía disquera se les ocurrió de que tienen que salir como norteños, ¿no? Para que la gente los ubique como que son del norte, porque quería que hubiera una diferencia entre los chilangos y los norteños. Y dijimos, bueno, ahí mismo los preparamos los trajes, compramos unos trajes, les echamos resistol y Shakira y todo, los armamos, ahí se caían, se nos caía y parecieron los tiros del norte. Pero nos gustó mucho el playback y decidimos sacar el puro playback como video, con la bodoquito, que ese fue el video que más pegó en realidad. El video del perro quedó como que en una historia rara. Y a mí nunca me han gustado los videos musicales, y eso que me dedico a hacer videos de otras gentes, pero para el gran nunca me han gustado. Para mí los videos son un comercialito pequeño de lo que dura la canción o una tarjeta de presentación nada más para que la gente ubique a los artistas y se hagan rockstars y le peguese a que puedas después en un futuro actuar en una película o mostrar tus dotes histriónicos como artista, es un pretexto mucho de los... Pero sí quedó muy padre el video donde salen ustedes en una toma fija casi. Ese fue el mejor, el de lineal. Después de ahí, esas mismas gentes, después se vinieron videos como de afuera, de Caifanes, que solamente eran de sobre una sola toma. Después empezaron a repetir mucho ese tipo de playbacks de una sola toma, de ir y venir con la cámara, que más bien que lo que tuviera movimiento fuera la cámara y no los artistas. Es Fernando Eymke. Después ya hizo, ganó premios como director de cine, después hizo Temporada de Patos, Temporada de Patos. Después hizo una sobre el naís, ya no sé qué. Trabajó mucho, está trabajando todavía mucho en cine, ahora ya es un director reconocido. Todos los que nos han hecho videos, ahorita son directores de cine reconocidos, les fue bien. Trabajó mucho, está trabajando todavía. Vida mía, herida vida mía, y es como ir de bajada en una gran subida. Pocas veces fui al rancho de Los Arroyos, hace mucho que no voy, pero allá todavía están los Moya, casi todos los Moya son de allá, mamá. Sí, pues ya son poquitos los que quedan. Oye, cuando tú eras niña, ¿hasta cuándo te dejaron tener novio? ¿O nunca tuviste que pedir permiso? No, hombre, si pedía permiso, mejor me ponía a llorar porque no me daban permiso de que fuera al baile. Ah, se hacían los bailes, ¿verdad? Bailes, pero no nos dejaba ir papá. Ay, tu mamá y tu papá, ay, que diga tu mamá, ya se le aventaba la pelota una al otro. Oye, ¿y si bailabas, te gustaba bailar? Pues sí, sí me gustaba, pero nomás bailaba los ojos. Oye, mamá, pero allá en el rancho no había luz, me acuerdo. No, no había luz, pero ya hace muchos años, porque ya para cuando murió mamá, ya había luz. Sí, pero al principio era oír el radio con pilas. Oíamos el radio de pilas porque no había luz. ¿Y el agua, sacarla de la noria? O del arroyo. O ir por agua al arroyo. Al arroyo. Cuando se secaba la noria. Cuando se secaba la noria, de que tenía mucho tiempo de no llover, no salía agua en las norias. Oye, mamá, y bien poquita gente, pocos vecinos, entonces no te podías pelear con el vecino. No. Porque luego sacaban los machetes o qué. No, quiero decir que tenías que arreglarte. Es que allá la vida es muy diferente aquí, mijo. Allá la gente es muy criticona. Dicen, no sale de esos zapatos, no sale de ese pantalón, esa blusa ya tiene años de que la trae y no se la quita. Parece como que le pagan a la gente porque critique. Muy importosa. Muy importosa, sí es cierto. Oye, mamá, ¿y estudiaste hasta cuarto año de primaria? Nada más. Yo pensé que era por burra, pero no, nada más había hasta ese año en la escuela, ¿verdad? No, es que éramos muy pobres, mijo. Y antes el gobierno no ayudaba. Nos daban lápices así de esos pelones que no tenían nada más que borrador y ni siquiera tenían color. Y así en una libretita nos daban unos cuadernitos rojos. Con eso nos ayudaba el director. ¿No les daban gancitos de comer? No, hombre, no, 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 nada de eso. Oye, mamá, ¿qué comían? ¿Comías, te acuerdas de comidas diferentes a, por ejemplo, un pedazo de carne? ¿O pollo? Por ejemplo, ¿ensaladas no creo que se usaran mucho en el rancho? Allá no, allá no se usa eso. Sopa, frijoles, papa. Allá carne, allá cada vez que... Mamá, mamá, mataron, mírate, la bandera está puesta, vamos a traer carne. ¿Se ponía una bandera? Se ponía una bandera. ¿En la carnicería? Así en la calle se ponía. Mira, mamá, hay carne, mamá, vamos a comprar. Ah, o sea, un vecino ponía una bandera. Sí. ¿Y ya ibas a comprarle? Sí. ¿Para que no se echara a perder? Para que no se echara a perder, porque como no había refrigerador. Oye, mamá, yo me acuerdo, uno de mis recuerdos que tengo todavía de niño, es que íbamos al rancho y mi tía o tú le daban vueltas a la gallina para matarla. Sí, es cierto. ¿Tú también sabes hacer eso? Sí. A ver si no te castiga Dios, mamá, o los veganos. Ahora se defienden los... No, ellos son buenas gentes, no tienen cara de malos. No, ellos no, mamá, pero hay unos que defienden a los animales, que no te anden viendo que le das vueltas a la gallina. Bueno, está bien, ya me voy a portar bien. Hace mucho, hace mucho que yo dominaba la pelota, me gustaba, así me entretenía y también me gustaba bailar, pero ahora ya ni bailo ni nada. ¿Tú quién eres? El portero del equipo. El portero, ¿y tú eres? El delantero. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? Él es defensa y también portero, porque yo soy delantero. Él es el portero titular, pero al gol nos cambiamos. Eres como Ochoa y Corona. Sí, yo soy Ochoa y el Corona. Muy bien, ¿el delantero se va para allá? Tú vas a decir, tú no eres tú, defensa, ven, defensa. Tú eres el poste ahí, tú eres el portero, ten cuidado, porque vas a pasar a la historia y somos postes un poquito más grande para que la tenga más fácil el... A las tres, a las tres, ¡ya! ¿Fue gol? Sí. Yo diría que sí. Oye, ¿y es cierto que son ustedes mejores amigos? Sí. ¿Por qué? Porque nos conocimos y fuimos mejores amigos para siempre. Oye, ¿y si por ejemplo llega un malo y le pega a este, tú lo defiendes? Sí. ¿Con tu vida? Sí, nos conocimos hace tres años. ¿Desde que estaban en cuarto? Sí. ¿Y ahora están en sexto? Sí. Yo en sexto, él está en cuarto, va para quinto y él va para cuarto. ¿Y se pelean a veces? Más o menos. Nos hemos peleado dos veces nosotros tres juntos y una vez nos peleamos porque hay un niño en nuestra cuadra que es muy molesto. No querrá conocerlo. Entre los tres póngale una trampa. Es que aquí entre nos, aquí entre nos, él siempre se va con él. Pero ya no me voy. Ah, eres un traidor, te vas con el malo. Eh, no el malo, es mi amigo también. Y el amigo de, y de él. ¿A qué no? Mío no tanto porque yo no le hablo. Bueno, mío más o menos porque no me junto mucho con él. No es tan malo, solo a veces. A veces porque cuando le conviene se porta mal. Casos de la vida real en Villas de Santa Rosa. Casos de la vida real en Villas de Santa Rosa. Me decías, Tony, que Dormir Soñando te generó un premio como compositor. Sí, la Sociedad de Autores y Compositores de México me dieron un reconocimiento como una... Y se quedó la canción como una de las canciones más influyentes del siglo pasado. Armando Manzanero, Roberto Cantoral, el compositor Gil Rivera y varios se juntaron y determinaron que esa canción era una de las que deberían de estar en la Fonoteca Nacional de México. Junto con otras canciones que fueron representativas del siglo pasado. De todo el siglo pasado estamos hablando de canciones de rancheras, de todo tipo. ¿Y si es una de tus canciones más difíciles, digamos, que sientes que es más compleja en la estructura musical? Sí, de hecho yo creo que es la más, es una canción de dos tonos, está armonizada nada más en dos tonos. De hecho cuando fuimos a lo del sinfónico, el director de la sinfónica me decía, wow, ¿cómo lograron esto? Es como envuelves un regalo simple con tanto celofán, entonces dije, pues bueno, para eso hay que echarle coco. Los Beatles lo hicieron con un solo tono en una canción que se llama Tomorrow Never Knows, que nomás está en re. Entonces yo dije, vamos a hacer una igual, hicimos una que se llama El Duende nada más en re, basándonos un poquito en Tomorrow Never Knows. Después ya hice dos tonos, que nomás es un ida y vuelta en dos tonos. Y todo lo demás son arreglos, cortes, basado más en la rítmica, en la lírica, en los tiempos. Mezclar el candombe con los rancheros, el hip hop, el electro y de repente hacerlo como batucada y meter ragamuffin. Es como aventarte como un equilibrista. Yo creo que sí fue difícil porque regularmente se acostumbra mucho la gente a cuatro vueltas, a cuatro tiempos y cambio. La estructura de A, empiezas con puente y lo A, B, puente, lo coro y lo A, B, puente, coro. Las canciones están muy estructuradas de una manera muy sencilla y repetitiva que tienen ese gancho que la gente se acostumbra. Siempre creen que, que solo soy un pobre perdedor, pero eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón. Y dos y tres y cuatro y cinco y seis, y soy feliz todo el día yo verme, pero no importa. Yo solo vine para decirte que yo te quiero y que me gusta cantar y cantar y cantar. En la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Y la grabaste con una sinfónica en el Auditorio Nacional. ¿Cuántos músicos? Uy, fueron 42 creo, y más coristas, ¿no? Sí, fueron un buen montón. Y aparte la gente que nos acompañó, que fue Sabor Romo en el bajo, que fue Gus de Amantes de Lola en la guitarra, que fue Arturo de Los Rostros Ocultos, está también la Chiquis Amaro en la batería, que estuvo con fobia. Estuvieron varios, ¿no? Estuvo Cecilia Toussaint, estuvo... ¿Ensayaron? Ellos lo sacaron por medio de mí y no hubo ensayo en realidad. Un día antes le dimos una vuelta para sacar bien los cortes, porque ellos no sabían, se les hacía difícil la entrada de trin. Los norteños se les hace difícil. Son músicos demasiado rockeros, ¿no? Entonces ya les tuve ahí más o menos qué decir. Y Campa, como la cadencia norteña, ¿no? Y la sinfónica la tenía muy cuadrada, pum, 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 pum. Después ya vinieron los arreglos de los cornos y todo, y los timbalotes, y ya lo hacían más interesante. Entonces el director, una perinola ahí para la música, lógicamente es el director de la sinfónica. ¿Quién tú? Ay, se me fue el nombre. Al rato lo sacamos. Al rato lo sacamos por ahí. De volada hizo el arreglo y me dijo, la bañaste con dos tonos y le multistes tanto celofán. Y que eso es lo interesante, no tanto lo que está armonizado, sino cómo lo armonizas. ¿Qué opinas en general del Sinfónico 2? ¿Quién más está contigo? Está José Force, está... ¿Quién más? Está Atercio Pelados, está Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, está Cecilia Toussaint, está... ¿Quién más? Sergio Arau, de Botita de Jerez, con Alarma a la de Tos. No recuerdo los demás, pero sí están un buen montón de canciones muy representativas. Resulta que el gran... ¡Pin Choncho, está padrísimo! No parece segunda parte. Las víctimas del Doctor Cerebro también están. Lo que pasa es que ya es como que el cierre de la segunda vuelta de lo que finaliza a principios de los noventas, el rock en tu idioma. Es un movimiento de los ochentas que termina por ahí del noventa. Hay cuatro. Hay algo muy interesante de cómo los incluyeron en este segundo disco, ¿no? Sí, bueno, es que hubo un debate ahí porque mucha gente decía que no pertenecíamos al movimiento de rock en tu idioma. Y yo, ¿qué canto en inglés? Pero realmente Sabor Romo fue el que se encargó a la tarea de estar checando historias, biografías de los grupos y checar cómo cerrar, ¿no? Antes de nosotros, pues, está Malita Vecindad, está Caifanes, está el Grupo Neón, están varios, ¿no? Pero al finalizar los ochentas y al principio los noventas, y nosotros ya estábamos girando en México, en la Ciudad de México, en el Rocotitlán. Sabor Romo se da cuenta que ya habíamos estado en el Rocotitlán, en Rockstock, que habíamos estado en La Diabla. Entonces, empieza a ver toda la historia del Gran Silencio desde el 92 hasta el 94. Entonces, toma junto con Víctimas del Doctor Cerebro el cierre de lo que es el rock, de esa generación de rock en tu idioma. Y él se da cuenta, y lo dicen muy claramente, ustedes realmente no pertenecen a la avanzada regia. La avanzada regia son de los 98 para acá. Que su disco haya salido en el 98 es otra cosa, pero ustedes están tocando desde el 92, junto con Cabrito Vudú, o Mamíferos Habituales, Cuervos de Malta. Somos otra generación más atrás de esa generación que salió, que lamentaba avanzar regia. Entonces, Sabor Romo se da cuenta y dice, tengo que incluirlos. No se pueden quedar fuera del rock en tu idioma. ¿Dónde está Raúl? ¿Dormir soñando? ¿Ellos la escogieron? Sí, yo proponía algunas otras que fueran más, para las reglas de Sinfónica, que fueran más estructurados, todavía más. Pero Sabor Romo dijo, no, es que esta canción la oyen todo tipo de personas, es como cumbala, es como... Máteme porque me muero, es un clásico del rock nacional. Entonces, bueno, ahí se quedó, dormir soñando. Felicidades, esperamos el disco. Ya, ya me lo sale. Ciudaducha, 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 ciudaducha. Ya, ya God, ya me lo sale. ¡Gracias! ¡Gracias!